Hola, cuchufletes. En el vídeo de hoy os traigo un reto muy divertido. Se trata de hacer un ritmo con las manos. En la primera parte del vídeo os voy a mostrar cómo se hace todo el reto completo y en la segunda parte del vídeo os voy a ir enseñando uno por uno cómo se hace en cada uno de los 10 ritmos que componen este reto. Al final del vídeo os tengo preparada una sorpresa, así que no os lo podéis perder. ¿Os atrevéis con el reto? ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Vamos! ¡Tres veces! ¡Four veces! Ritmo Ahora vamos a ir viendo uno por uno cada uno de los 10 ritmos que componen este reto Os los voy a ir presentando, los vamos a ir trabajando muy despacio uno por uno Y además a cada uno de los ritmos les he puesto una prosodia ¿Para qué? Para que os acordéis mucho más fácil de cómo es cada uno de esos ritmos Al recitar la prosodia os va a venir directamente cómo es ese ritmo Comenzamos el reto gritando Everybody Clips Now Hay otra versión en la que el grito es Everybody One More Time Si conocéis alguna otra versión distinta me la podéis dejar por favor en los comentarios Os lo agradeceré un montón El primer ritmo es muy fácil Campeón 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 Después gritamos Two Times y vamos a hacer Chuta el balón Chuta el balón Dos golpes en la mesa, una palmada y un golpe en la mesa Chuta el balón Chuta el balón Chuta el balón Fácil ¿no? vamos a por three times tres veces la prosodia que vamos a recitar es chocolate hay que rico para comer y el ritmo es repetir el ritmo número dos pero tres veces chocolate hay que rico para comer o sea dos golpes en la mesa una palmada y un golpe en la mesa otros dos golpes en la mesa una palmada y un golpe en la mesa otros dos golpes en la mesa una palmada y un golpe en la mesa lo hago todo seguido chocolate hay que rico para comer lo hacéis despacio conmigo chocolate hay que rico para comer un poco más rápido chocolate hay que rico para comer más rápido chocolate hay que rico para comer venga un poco más rápido chocolate hay que rico para comer four times cuatro veces aquí ya se empieza a complicar un poquito la cosa la prosodia que vamos a recitar es quítate la camisa azul la camisa de seda lo hago una vez quítate la camisa azul la camisa de seda os lo enseño despacio empezamos con dos golpes sobre la mesa y una palmada quítate lo hacéis quítate ahora con la mano derecha aquí ya es vuestra mano derecha esta es mi mano derecha de acuerdo con la la camisa la camisa derecha izquierda y dos golpes con la derecha la camisa la camisa la camisa desde el principio quítate la camisa seguimos con la camisa azul quítate la camisa azul palmada de acuerdo quítate la camisa azul dos golpes con la derecha no os olvidéis desde el principio quítate la camisa azul y ahora seguimos con la camisa de seda la camisa de seda derecha izquierda derecha palma y sobre la mesa la camisa de seda despacio la camisa de seda despacio la camisa de seda ahora vamos a hacer todo el ritmo número 4 desde el principio y muy despacio quítate la camisa azul la camisa de seda repetimos quítate la camisa azul la camisa de seda acordaos de empezar siempre con la mano derecha después de la mano derecha después de las dos palmadas y la palmada arriba mano derecha aquella vuestra mano derecha vale quítate la camisa azul la camisa de seda un poco más rápido quítate la camisa azul la camisa de seda más rápido quítate la camisa azul la camisa de seda y más rápido quítate la camisa azul la camisa de seda vamos a por el ritmo número 5 la palabra que vamos a gritar ahora es ritmo y la prosodia es vamos a despertarte con esta canción lo hago muy despacio vamos a despertarte con esta canción se hace dos veces y lo vamos a hacer nosotros pero muy despacio empezamos con las manos juntas abajo palmada arriba y luego con la mano derecha derecha izquierda juntas arriba derecha izquierda juntas arriba derecha izquierda y dos palmas arriba lo hacemos con la prosodia vamos a despertarte con esta canción lo hacemos vamos a despertarte con esta canción más despacio vamos a despertarte con esta canción un poco más rápido vamos a despertarte con esta canción un poco más rápido va a despertarte con esta canción no hombre ya no es el a despertarte con esta canción. A partir de ahora ya no vamos a decir ninguna palabra entre los ritmos, directamente vamos a hacer uno de atrás de otro. El ritmo 6 es muy fácil, son siete golpes encima de la mesa y en el octavo golpe hacemos un silencio. La prosodia es con las manos al compás y para hacerlo un poco más divertido a mí me gusta comenzar piano e ir creciendo poco a poco hasta hacerlo más fuerte. Con las manos al compás, con las manos al compás. Probamos a hacerlo despacio. Con las manos al compás, con las manos al compás, con las manos al compás, con las manos al compás. El ritmo 7 también es muy sencillo, son otros siete pulsos y en el octavo pulso también un silencio. Pero en lugar de ser todos los golpes sobre la mesa, vamos a hacer mesa, palmas, mesa, palmas, mesa, palmas, mesa. En la mesa golpear, en la mesa golpear, más rápido, en la mesa golpear, más rápido, en la mesa golpear, más rápido, en la mesa golpear. En el ritmo número 8 vamos a decir, este ritmo es genial y vamos a hacer mesa, palmas, pito. Con el siguiente ritmo. Este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Lo hacemos despacio. Este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Un poco más rápido. Este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Más rápido. Ahora vamos a hacer los ritmos 6, 7 y 8 seguidos. Con las manos al compás, en la mesa golpear, este ritmo es genial. Despacio. Con las manos al compás, con las manos al compás, en la mesa golpear, en la mesa golpear, este ritmo es genial. Este ritmo es genial. Para el ritmo número 9 he elegido una prosodia que nos indica lo poquito que nos queda ya para terminar. Ya casi llega el final. Y el ritmo es ya casi llega el final. Comenzamos con un golpe con las dos manos sobre la mesa. Después mano derecha. Un golpe. Con la mano izquierda golpeamos sobre la mano derecha. Volvemos a golpear con la mano derecha sobre la mesa. Mientras tanto la mano izquierda va para allá y golpea después. Golpeamos con la mano derecha sobre la izquierda y las dos juntas sobre la mesa. Lo hago muy despacio. Repito. Ya casi llega el final. Repito. Ya casi llega el final. Un poco más rápido. Ya casi llega el final. Ya casi llega el final. Ya casi llega el final. y para el último ritmo el número 10 he elegido la prosodia y este juego terminó el ritmo es el siguiente y este juego terminó dos palmas sobre la mesa palmada arriba nos tocamos con la mano derecha el codo izquierdo otra palmada con la mano izquierda nos tocamos el codo derecho otra palmada y abajo lo hacemos despacio y este juego terminó 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 Bueno, y ahora que hemos visto los 10 ritmos uno por uno, espero que os salgan todos perfectamente. Si hay alguno que se os resiste, buscad el trozo del vídeo donde lo trabajamos y lo repetís varias veces despacio hasta que os salga. Recordad que podéis ver este vídeo tantas veces como necesitéis hasta que os salga el reto completo. Para no perderos ninguno de los vídeos que subo, os recomiendo que os suscribáis a mi canal y que activéis la campanita. Además, os agradecería muchísimo que me dierais un like si os ha gustado este vídeo y cualquier duda o comentario que tengáis me lo escribís en los comentarios aquí debajo. Antes de presentaros la sorpresa final, vamos a repasar todos los ritmos muy despacio. Vamos a hacerlo muy lento para asegurarnos de que lo estáis haciendo perfectamente. Comenzamos muy despacio. Everybody claps now Everybody claps now Two times Three times Four times Rhythm more Three times Four to four Four times Three times Three times Five times Four times emphas One time Four times Six times Youpan One time Four times Five times Three times Four orры Quieted Cap 被 Un Was Prem ¿Os ha salido bien? Espero que sí. Si se os ha resistido alguno de los ritmos, lo que tenéis que hacer es lo que os he comentado antes. Buscad la parte del vídeo donde la trabajábamos y repetidlo muy despacio. Cuando lo tengáis todo claro, volvéis a hacer el ritmo completo despacio. Después probad un poco más rápido qué es lo que vamos a hacer ahora. Everybody claps now. Two times. Three times. Four times. Ritmo. Y ahora sí, la sorpresa final. Y es que os he preparado una base rítmica para acompañarnos a la hora de hacer este reto. Es una base que nos va a ayudar a llevar siempre el mismo tiempo y os aseguro que si hacemos el reto acompañados por esta base nos va a quedar mucho más chulo. Os he dejado un enlace de descarga en la cajita de la descripción y ya sabéis que si tenéis cualquier duda me la podéis escribir en los comentarios. Os sugiero que os suscribáis al canal, que activéis la campanita y si os ha gustado este vídeo me regaléis un like. Me despido haciendo por última vez el ritmo acompañado por la base musical. Espero que os guste. Chao. Everybody claps now. Two times. Three times. Four times. Ritmo. 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 Es un saludo. Four times. Ritmo. Aleluia. Ritmo. Ritmo. CC por Antarctica Films Argentina